Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. En primer lugar, bueno, agradecerles por la presencia, por venir a la comuna a compartir esta charla con una gran compañera y un gran compañero que nos acompañan. Para nosotros es un orgullo de tenerlos en nuestra casa. Contamos con la presencia de Alejandra Gil Carbó, que, bueno, abogada, también tiene una maestría en Economía Política y también fue Procuradora General de la Nación. Y también contamos con la presencia del compañero Atilio Borón, que es politólogo, sociólogo, es escritor, es doctor en ciencias políticas, investigador del CONICET y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Argentina. Bueno, para nosotros es muy importante hoy poder generar este espacio de debate, de formación también, sobre un tema que es crucial en nuestro país y en la región, que tiene que ver con el Laufer, esta estrategia que tiene el imperialismo hoy en día en nuestra América Latina, para poder no solo golpear a los gobiernos populares y revolucionarios, sino también desprestigiar a dirigentes políticos, sindicales, sociales, y sobre todo afectar la calidad de vida del pueblo, porque el Laufer, tal como estaba expresado en el flyer de invitación, es una guerra jurídica, es una guerra que afecta nuestra calidad de vida, los derechos humanos, o sea, es una guerra que viene contra nosotros, no hay que leerla solamente como una cuestión de atropello hacia determinados dirigentes o hacia determinados gobiernos. Vienen por los intereses y las necesidades del pueblo, o sea, vienen a arrasar con todo lo que puedan. Por eso, bueno, para nosotros es muy importante poder contar con la presencia de ellos, agradecerles muchísimo a los dos, porque no dudaron un segundo cuando les propusimos hacer esta charla presencial, con lo que implica esto después de reunirnos, luego de tanto tiempo, ¿no?, con estos dos años de pandemia que nos acostumbramos a la virtualidad, también estamos transmitiendo en vivo para aquellas compañeras, compañeros vecinos que no pudieron acercarse, y bueno, esperamos que en esta charla puedan surgir nuevas ideas, para poder también trabajar desde nuestros lugares de militancia, nuestros lugares vecinales, para dar esta batalla de idea y poder vencernos a este enemigo tan poderoso que tenemos, que cada vez se especializa más en los ataques que cometen en todo el mundo. Así que bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Alejandra. Sí, como te sea más cómodo. Buenas tardes a todas y a todos. Muy feliz de estar acá en la comuna, muchas gracias por esta convocatoria. Me encanta que en el título hayan puesto Guerra Judicial y no López, porque tenemos un idioma, ¿no?, no sé cómo fue que utilizamos toda esa palabra, pero bueno, sabemos lo que significa. Y nuestra presentadora nos ha puesto realmente en el eje de lo principal que tiene este tema, que esto es un nuevo plan sistemático que pareciera como que se dirige indirectamente a la población, pero el daño es realmente exponencial contra todas y todos los habitantes de nuestra América Latina, de nuestra patria grande para imponer un plan económico neoliberal profundo que dé las bases para que el capitalismo monopólico al que asistimos siga funcionando a expensas de los países periféricos. Este plan sistemático es contra la población y es directamente contra la democracia, ¿no?, porque al atacar a líderes políticos, sociales, sindicalistas, hemos visto sus efectos, los vemos hoy como en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, no pudieron presentarse a elecciones aquellos candidatos que en ese momento contaban con la mayor posibilidad de ganar. No sigue contra esos candidatos para vulnerar la calidad de la democracia, sino contra los funcionarios futuros que asuman un cargo con la expectativa de que las estructuras del LOFER están disponibles aún contra ellos. Si es que llegan, quebraron Lula, Correa, Evo, Néstor y Cristina Kirchner y otros más, al hablar de nuestra patria grande, al generar instancias regionales, como la UNASUR, como en su momento el BRICS, eso no iba a ser perdonado. El llamado LOFER, no sé si todos saben de dónde sale el término, ¿no? Si ustedes buscan en internet LOFER Project, LOFER Institute, van a ver que es un término utilizado en la estrategia militar, para explicar qué, justamente, el uso de herramientas judiciales con objetivos médicos. ¿Y a qué se refieren los estrategas militares? A las causas de lesa humanidad. Y ahí lo explican. Resulta que hay soldados, tal cual país, Israel, por ejemplo, me acuerdo, decía, que no pueden pisar algunos países europeos por temor a ser detenidos en causas por crímenes de lesa humanidad. Y entonces, era muy fácil llegar a la conclusión, ¿por qué no ser lo mismo nosotros, no? Si estos tribunales concretaron el objetivo que había sido, digamos, impulsado por movimientos sociales, por partidos políticos, por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de llevar a juzgamiento a los grandes responsables de crímenes de lesa humanidad, ¿por qué no utilizar aquellos sectores de la justicia, que siempre fueron nuestros lacayos, para retomarlos y volver con esa matriz, con esa matriz del sistema judicial que avaló dictaduras, que avaló estos crímenes de Estado, porque luego en las causas de lesa humanidad surgió la complicidad de jueces y fiscales con victimarios, con grandes genocidas. Entonces les voy a contar todos los episodios del offer que ya conocen, esta acción coordinada, coordinada desde el Estado, con la actuación de fiscales y jueces, una acción coordinada con medios de comunicación, con agentes de inteligencia, con agencias de inteligencia, recabando información de manera ilegal, a través del clonaje, para utilizar esa información como coacción contra funcionarios, contra fiscales, contra jueces, que no fueran suficientemente útiles para llevar a cabo sus propósitos. Y sin embargo, en este país esto sucede luego de que no fue posible quebrar la continuidad democrática. No fue posible como en Bolivia, como en Brasil, como en Ecuador, donde terminó deslegitimándose la elección. Y no fue posible porque en este país hay una tradición, nuestro pueblo tiene una tradición de lucha desde principios del siglo XX, cuando la clase obrera organizada, a través de distintos partidos políticos, logra un nivel de organización que la destaca del resto de América Latina. Logra un nivel de organización, por recordar algún hecho, en el 64, cuando Timoteo Bándor, en plena dictadura, organiza un levantamiento que llega desde, no me acuerdo, entre más en 24 de mayo y 24 de junio, más o menos esa fecha de 1964, que se traduce en la toma de 11.000 fábricas, en las que participan 4 millones de trabajadores. Y no había redes sociales, pero había organización, había comisiones internas, había delegados, había compromiso de lucha, y esa tradición se traslada luego, a los movimientos sociales, a los movimientos piqueteros, a todas las organizaciones que luego continúan y que se suman a la enorme lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que fueron, junto con familiares y organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, de víctimas que que sí pudieron sobrevivir, a cambiar a cambiar el curso de la historia, a que pudieran abrirse los juicios de lesa humanidad no sólo contra las cabezas, sino contra los autores de los hechos, contra los autores directos de las torturas, homicidios, del robo de bebés, contra sus beneficiarios. La pregunta que todos se hacen hoy es ¿cómo se resiste el lawfare? ¿Cómo se termina esto? Podemos decir varias cosas. Por un lado, hay como una tarea hormiga que ya se está viendo cuando uno, una persona, se somete a la justicia esperando que en alguna instancia encontrarse con fiscales y jueces que no están dispuestos a reclamar, a replicar esos crímenes. Porque estos jueces que utilizaron la coacción del Estado en causas armadas, con pruebas manipuladas, con testigos premiados, que ya sabemos quiénes son, que ya conocemos los nombres, con testigos coaccionados, con jueces y fiscales coaccionados, porque lo sabrá de aquellos que se sometieron por no hallar otro camino para sus vidas, ¿no? Y sin embargo, todos esperamos llegar a instancias que suceden en los tribunales superiores donde encuentren a jueces que apliquen la ley, que no estén dispuestos a mancharse las manos con hechos criminales, con peritos, como se ha visto en algunos alfiles de la primera instancia, que sin ningún pudor han llevado adelante causas absolutamente, absolutamente amañadas. Yo puedo hablar en primera persona de esto, cuando el juez Ponadillo, que desde que mi hija menor tenía 21 años ya tenía una caráctula en comodropia por asociación ilícita, coacción, malversación de caudales públicos, violación de secretos y algún otro delito más que juntaban entre todos como 10 años de prisión contra y esta causa se sostuvo por años, por años ejerciendo presión sobre una funcionaria. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Yo diría que la principal es quitarle la cobertura a este sistema, ¿no?, para que siga funcionando. ¿Y dónde está esa cobertura? Y sin duda llega desde las más altas autoridades del sistema judicial. Para que le quede alguna duda de cómo esto es un parte de un plan llegando adelante en las más altas instancias, hubo dos fallos recientes, ¿no?, que a veces estos temas no le llegan a la ciudadanía, porque siempre hay un fallo de la corte, que ya cualquier sentencia de un tribunal es críptica con un lenguaje difícil para el ciudadano común, esto parece a mí más expropeso. ¿Cuántos fallos que marcan, que quieren marcar un destino a este país del que tenemos que protegernos? Uno de ellos le llamará la atención es aquel fallo en el creo que fue en el principio, en el 2021, ¿sí?, sobre clases presenciales. Ustedes dirán que tiene esto que ver, sí, sí, la verdad que las clases presenciales no tienen nada que ver. Dejimos el tema mal. Fue algo que surgió una gran discusión entre nación y ciudad, no sé si valía la pena hacer esta gran discusión, que lleva un fallo de la corte, que fue lo que podía suceder. Porque al margen de ni siquiera examinar la situación sanitaria, la cortesía aprovechó para decir algo. Que la ciudad de Buenos Aires es una, y esto está en comillas, ciudad constitucional federada, si uno lo busca en la Constitución no va a encontrar lo de ciudad constitucional federada, lo puede buscar, no sé si las comillas a qué se refieren. Luego de ahí empieza, saca otro argumento amañado, después de decir que federada empieza con el federalismo y va directamente a las provincias, y dice, las provincias tienen facultades originarias, originarias que han delegado en la nación, por lo tanto sus poderes son originarios e indefinidos, en cambio los de la nación son delegados y definidos, por lo tanto son una interpretación respectiva, y ahí como un salto de la rocha salta a la ciudad, a la ciudad de Buenos Aires que ni siquiera la constitución dice autónoma, para tratarla como si fuera una provincia, para reconocerle de hecho las mismas facultades de una provincia. ¿Y por qué esto? Es grave por dos motivos, porque todos sabrán que el pacto fundacional de este país se basó justamente en una confederación que se reunió en 1852 en Santa Fe para terminar con la dictadura del puerto, para terminar con ese monopolio que tenía la ciudad de Buenos Aires, por su ubicación estratégica, porque por allí pasaban, pasan, las mercaderías, el 85% de las exportaciones y las importaciones que vienen del norte de la ciudad de todo nuestro país, de todas esas regiones. Los constituyentes se unieron para poner fin a eso en 1852 y la provincia y la ciudad de Buenos Aires que era sociedad capital salen afuera de la constitución. llegan a constituir un Estado propio hasta con su propio servicio diplomático y van a pasar muchos años, años de luchas, años de patriotas que derramaron su sangre de batallas de pabón, de pedra, de pabón, para que finalmente la ciudad de la ciudad se adhiera pacte su ingreso a la cooperación y ni siquiera ahí se cumple con todo lo que se había acordado, pasan 10 años más hasta que en 1880 se constituye este Estado Nacional sobre la base de ese acuerdo que en las provincias delegaban en la nación cuyas autoridades estaban en la ciudad de Buenos Aires facultades limitadas justamente para frenar ese porteño centrismo tiránico. Y entonces ¿por qué ahora quieren volver, borrar nuestra historia, la sangre de los patriotas con el codo, volver tantos años atrás, siglos atrás? ¿Te voy a pecar por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires cuando crea, cuando se autotitula ciudad autónoma que ni siquiera dice eso en la constitución aclaremos que se llama ciudad no se llama provincia los constitucionalistas lo dejaron muy en claro no tiene un gobernador no tiene un jefe de gobierno no tiene una constitución no tiene un estatuto organizativo más clara la diferencia ¿dónde está que pueda ser asignado una provincia? Pero ellos en ese estatuto organizativo pusieron el puerto de Buenos Aires como parte una parte de la jurisdicción local volver 200 años atrás ¿y qué más quieren? Quieren los tribunales nacionales sobre todo los comerciales y los laborales los laborales para que los trabajadores dependan de los jueces nacionales nombrados por el consejo de la magistratura de Angelisi donde hay una tan poca transparencia de cómo suceden las cosas donde ya sabemos cuál va a ser el destino de los trabajadores en manos de autoridades que hoy proclaman cuando pueden la flexibilización el costo laboral ¿no? como un capital humano es una manera de conciliar al trabajador de negarle sus derechos que serían la causa del aislamiento de este país a dónde van a ir el destino de los derechos de los trabajadores pero también quieren los juzgados comerciales ¿y saben por qué? porque por empezar la gran mayoría de las grandes empresas de nuestro país están registradas en la capital federal y yo lo sé porque fui fiscal general de la Cámara Nacional de Apelación de Servicio Comercial durante 13 años vi los concursos y las quiebras de bodegas de la región de Cuyo de Petroleras de la Patagonia de los ingenios del norte de Tucumán tramitar en la ciudad de Buenos Aires porque hay que no registrar a sus sedes centrales en este país porteño céntrico con esta sociedad porteño céntrica ¿y qué es lo que significa eso? que todas las fábricas recuperadas del país van a quedar en manos de la decisión de jueces locales fábricas producciones el destino de los trabajadores del resto de las provincias esos pulmones que las provincias requieren ¿no? para su paz social en manos de jueces locales y que quieren también la inspección general de justicia fíjese cuánto no era una provincia la ciudad de Buenos Aires que cuando se hace la reforma en el 94 se dice la ciudad va a tener las facultades que diga una ley constitucional que es la llamada ley Cafiero ¿y qué dice esa ley? no van a pasar a la ciudad la inspección general de justicia registro de las sociedades y el registro de la propiedad inmueble ¿qué provincia? por favor ¿qué constitución se leyó al hacer ese fallo de la corte? y ahí está donde se regula el uso de las sociedades offshore donde se regula cuál es la información que se da en los balances de todas las grandes sociedades grandes corporaciones registradas en nuestro país entre otros temas por eso cuando se tergiversa lo que dice la constitución desde tan altas autoridades judiciales es que hay un objetivo un objetivo secundario que es muy importante ¿y cuál otro que vemos hasta hace poco? porque si hay algo que devastaría al NOFER es que se puedan hacer concursos fieles concursos donde además de los papeles académicos se tengan en cuenta trayectorias que tengan que ver con el compromiso de los derechos humanos con la realización de actividades comunitarias pero no eso no se quiere así como de la galera sacaron una causa que estaba enterrada hace tantos años para decir que es inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura después de haber visto durante 13, 15 años que se nombraron tantos jueces y sin decir nada ahora luego de que este gobierno no había avanzado tanto en los concursos luego de que había designado pues como cualquier otro como lo hace cada uno cuando asume pero este no tenía que cubrir las vacantes que se estaban por cubrir en Comodoro Pi ni en la Cámara Federal y eso es garantizar el LOFER así que si hay alguna duda sobre por dónde viene la cobertura esto de dejar de quebrar el Consejo de la Magistratura rescatándole toda una movida donde dice donde en los diarios se ven las notas de estos grandes juristas diciendo que hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura pero por favor si son los políticos son los únicos representantes elegidos por el pueblo de ahí después están los que manejan corporaciones de abogados de jueces y algunas universidades que cuando son de derecho ya sabemos por qué no están manejadas bueno y entonces ustedes dirán que es lo que hay esperanza hay esperanza posible hay esperanza posible cuando está paralizada la designación de un procurador cuando está paralizada la cobertura de tres vacantes de la Corte en la Provincia de Buenos Aires donde está paralizada la ampliación de la Corte cuando no se tienen votos suficientes yo les recuerdo dos cosas hubo dos momentos que yo les llamo de fisuras de fisuras al sistema hegemónico de justicia ese que convalidó los crímenes de Estado hubo dos momentos de cambios hubo dos momentos donde se vio una luz donde se vio un aire fresco y empezaron a surgir otros fiscales y otros jueces comprometidos con los derechos humanos y los derechos sociales ¿y cuáles fueron? primero cuando se incorporan a nuestra constitución en el año 94 las convenciones de derechos humanos y de derechos económicos sociales y culturales en pleno menemismo pero vieron el menemismo es así en el medio de eso se incorpora esto que iba a enriquecer nuestro sistema jurídico incorporando una ampliación de derechos que encontró fiscales y jueces que abrazaran ese nuevo ese nuevo caudal de derechos en favor de la ciudadanía no lo hicieron solos de modo propio no hubo activismo de organizaciones sociales de organizaciones de consumidores de movimientos hicieron acciones colectivas pidiendo innumerables asistencia de innumerables derechos a la educación que las vacantes que el paso para entrar a la escuela cantidad de acciones que antes no tenían eco y que tienen fundamento en estas convenciones y todo esto fue por el activismo comunitario junto con las organizaciones profesionalizadas y las organizaciones territoriales y cual fue el otro hecho casi concomitante la apertura de los juicios de la humanidad ahí también algo que fue particularmente impulsado sobre todo desde el Ministerio Público por las Unidades de Derechos Humanos por la Procuraduría de la Humanidad y allí esas causas también encontraron fiscales y jueces que formaban parte del sistema que estaban totalmente desgregados y sin embargo ahí nos mostraron que había otra justicia posible que hay otra justicia posible entonces prestemos atención a estos hechos que cambiaron el curso del sistema judicial no para quebrar el sistema hegemónico pero sí abriendo como yo digo pisuras y partieron estos cambios partieron de la ley no partieron del activismo desde los territorios del activismo de las organizaciones populares entonces lo único que puede hacer cambiar la justicia es que podamos abrir las puertas de las que las cierran para que haya una una justicia participativa normalmente de justicia con ser justicia participativa se habla de los tribunales de jurados bueno todo bien pero a veces no siempre se ve como corresponde no 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 me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a los actores sociales aquellos que generan un antagonismo para hacer avanzar los derechos de las personas ahí está la respuesta para que algo cante muchas gracias agradecerle a Alejandra porque la verdad que nos dio un panorama que es muy importante y sobre todo bueno esta pregunta que bien plantó cómo se resiste la verdad que que fue un gran aporte muy valioso para para ponernos a pensar después de esta charla antes de darle la palabra a Silvio les quiero leer a los dos y bueno a todas las personas aquí presentes un saludo que envió Ariel Elia Secretario Político del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires bueno dice desde el Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires queremos hacerles llegar un saludo a la militancia y los participantes presenciales y virtuales de la charla sobre el laufer y la guerra judicial en Latinoamérica un especial abrazo para los compañeros expositores Atilio Borón y Alejandra Gijerbo en tiempos de oscuridad planetaria de guerras híbridas en el mundo estas iniciativas traen debate formación y herramientas para la lucha que debemos encarar la contradicción en nuestro territorio es patria grande o colonia a formarnos para construir los sueños de los independentistas de Luis Enteraño a organizar y luchar para acabar con la dependencia del imperio fuera el FMI de Argentina fuera la OTAN de Malvinas patria o muerte venceremos Ariel Elia Secretario Político del Partido Comunista gracias buenos aires aplausos Gracias. Buenas tardes camaradas, camarados, camarades, ustedes disculparán si a veces me cuesta usar el lenguaje alusivo, pero yo por mi edad ya aprovecha, ¿no es cierto? Me eduqué escuchando a Mirta Legrán en la radio, en la teleteatro en la década, en la década del 50, entonces el castellano mío es de esa época, no como ustedes que lo hacen con total, bueno, esa fue la verdad. Pero bueno, gracias por estar acá, gracias a la mucha gente que está viéndonos por las redes sociales, también hay que saludarnos a ellos, gracias a Alejandra por la experiencia de todo esto, tomando notas, yo mientras hablaba, bueno, era que estaba contestando, estaba tomando notas, pero me planteaba muy interesante, sobre todo la guerra judicial y el lawfare, que ya dice muy bien, esto es una estrategia global, continental, fue ideado originalmente en Estados Unidos por un estratega militar, no recuerdo el nombre ahora, ¿verdad? Pero ese es el hombre, el primero, plantea el lawfare como una forma de, en inglés, warfare es la guerra, el lawfare es la guerra judicial, muy bien, es una guerra judicial, ¿a la guerra contra quiénes? Bueno, la guerra judicial fundamentalmente es una guerra contra la democracia y por lo tanto contra los sujetos, los soberanos de un orden democrático. no es solamente contra personas, sino sobre lo que pueden representar algunos liderazgos, algunos movimientos, algunos gobiernos, que en el pasado, las fuerzas de la derecha, las fuerzas del imperialismo, apelaban a la carta militar, conocemos muy bien esto, ¿verdad? La larga historia de golpes militar que tienen los países de América Latina, impresionante, ¿verdad? Pero bueno, descubrieron ellos como capitalismo, un sistema muy, muy cambiante, muy dinámico, de repente descubrieron una forma mucho más efectiva, ¿verdad? Desproducir lo que ellos querían sin necesidad de apelar a las fuerzas armadas. Hay un punto de inflexión para los grandes estrategas del imperio, esto viene allá, la concepción teórica y política y estratégica se origina en los Estados Unidos, hubo un hecho decisivo, traumático, para Estados Unidos que fue la guerra a las Malvinas. La guerra a las Malvinas le planteó a ellos la necesidad de buscar una alternativa al apoyo militar, ¿no es cierto? Porque el apoyo o descansar sobre las fuerzas armadas corría el peligro, ¿no es cierto? De que pudiera producirse una situación en donde un desborde nacionalista, como le dicen, una apelación demagógica, lleve a una guerra que generó un problema muy grave para los Estados Unidos. Y ustedes, los más memoriosos, recordarán cómo el secretario de Estado de Reagan, Alexander Hay, se la pasaba ayer de viniendo de Buenos Aires a Washington, buscando una mediación. ¿Por qué? Bueno, porque era una pelea entre los dos grandes aliados que tenía Estados Unidos. Inglaterra, aliado histórico, incondicional, al lado del cual siempre Estados Unidos va a estar alineado, cualquiera que sea el tema de debate, sea Malvinas, sea la huerta del Medio Oriente, lo que sea. Y la Argentina, que en aquellos años, ¿verdad? Comienzo en los 80, estaba haciendo las labores suyas de tortura, inteligencia y represión salvaje en Centroamérica, que Estados Unidos no quería hacer directamente. Ustedes saben que Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, viene apelando, viene tercerizando el ejercicio de la represión. Esto lo estamos viendo ahora en Ucrania. Cuando Biden dice, no voy a mandar un solo soldado americano, no, no, manda mercenarios, contratistas. ¿Por qué? Porque si esos contratistas son sorprendidos en un acto atrozmente violatorio de los derechos humanos, Ucrania dice, no tengo nada que ver con eso. Este es un tema civil, un tema penal, no tiene por qué ir a la Corte Penal Internacional, es un asunto de un privado o convención de delitos. Estados Unidos se lava las manos, ¿no es cierto? Y esto está escrito por ellos abiertamente. Eludimos la responsabilidad para que no vuelva a pasar, por ejemplo, lo que pasó en uno de los tantos ejemplos, en la guerra de Vietnam, en la aldea aquella de Mirai, donde estos bárbaros hicieron cuánta atrocidad pueden ustedes imaginar si incendiaron, robaron, mataron, violaron, y generó todo esto una reacción muy fuerte, o incluso dentro de Estados Unidos para que haga la fe. Entonces, el tema, la tercerización es muy, muy importante. Y esa tercerización pasa ahora por tercerizar el golpismo en América Latina, y qué mejor que dejarlo en manos del Poder Judicial. Cuando digo Poder Judicial no digo todo, pero lo que Alejandro dijo muy claramente. Hay jueces, hay fiscales, que realmente son gentes nobles, decentes, serias, progresistas, que creen, quieren dar una batalla por los derechos humanos, los derechos ciudadanos, etc. Pero hay sectores que son cooptados, ¿verdad?, por el gobierno de Estados Unidos, porque les resulta la alternativa menos complicada, ¿verdad?, para interrumpir un proceso gubernamental que sea contrarioso. Con la crisis de la Malvina, Estados Unidos tuvo que elegir entre dos grandes aliados. Y obviamente, previsiblemente, en Inglaterra, en contra de Argentina. Parece que en Cancillería Argentina todavía no tiene muy clara esa película, porque nosotros seguimos allá apoyando a la OTAN, ahora en Ucrania, cuando la OTAN es la que está ocupando las bases militares que tuvieron los ingresos a la lista de la Malvina. Así que habría que aprovechar, mandar un recordatorio al Canciller Cafiero, decirle, por favor, un mínimo de coherencia. Un mínimo de coherencia. Nadie pide, digamos, que aparezca un tebol acá, pero por lo menos uno que tenga una cierta noción del interés nacional y que se dé cuenta de que no podemos estar del lado de quienes están ocupando un territorio nuestro. Y están dispuestos a usar armas contra nosotros con tal de mantenerse al igual. Dicho esto, el NOFER, entonces, es un gran invento. Un gran invento porque maniata, por ejemplo, a los gobiernos. Los intimidan. Maniata a las organizaciones sociales también, porque la aplicación a los criterios judiciales en contra de aquellos que son concebidos como enemigos del sistema es terrible. Miren la matanza que hay en Colombia. ¿Escuchan ustedes a diario algo que diga la prensa de que hay un promedio de un asesinato de un líder social cada dos días, menos de cada dos días, menos de cuarenta horas, en Colombia? Y eso no entra en los juzgados. No está siendo juzgado en Colombia nada de eso. Y hay un actor, un aliado fundamental, de la guerra judicial, que lo mencionó también Alejandra, en el tema mediático y de inteligencia. La guerra judicial no podía ser tal si tuviera como una prensa seria que informase objetivamente, ¿no es cierto?, qué es lo que está ocurriendo. Pero el periodismo está muerto. Quedan pocos medios periodísticos en realidad. ¿Quiénes son todos los grandes periodistas? Bueno, ahí tienen a Julian Assange. Julian Assange que le han negado la justicia de una manera brutal en el Reino Unido. Y ahora ya parece que no le dan ni siquiera el derecho a apelación. Y lo van a mandar a Estados Unidos, en donde a Estados Unidos van a hacer una farsa jurídica, le van a dar una condena leve, lo van a mandar a una cárcel poblada de narcos con el pedido, a verme lo apuñala en el menos alcanza a un galo, a este perico, porque no lo queremos mandar a nosotros a darle pena de muerte, porque sería un desprestigio para Estados Unidos, pero murió en una línea entre reos en una cárcel de Cuarta en Los Ángeles. ¿Se dan cuenta? Este es el plan para Julian Assange. Ese periodista dijo la verdad, reportó la verdad. Y la persecución contra el periodismo es implacable. Es implacable, porque cumplen una función fundamental de ocultamiento, ocultamiento de crímenes, ocultamiento de delitos, de contrabando, todo lo que ustedes quieran. Necesitan una prensa que blinde esa información y no la haga llegar al público. Ahora, qué interesante, porque si ustedes miran, por ejemplo, los programas de desarrollo de la sociedad civil que tiene el gobierno de Estados Unidos y para el cual hay una cantidad extraordinaria de dinero del gobierno federal y organizaciones privadas, ellos hacen, yo calculo, por lo menos 30 años que tienen programas de buenas prácticas. Y entonces, todos los veranos boreales, o sea, el invierno de acá, se llevan abogados, jueces, fiscales, a aprender lo que son las buenas prácticas de la administración de justicia. ¿Verdad? ¿Me equivoco? Eso. Entre ellos, fíjense, Bonadio fue uno de los alumnos que reiteradamente fue a aprender las buenas prácticas. Por ejemplo, aprendió la buena práctica de cargar el bolillero y que de 12 causas en Ponta Cristina, 11 cayeran en su juzgado. De pura suerte, no más. Porque está, la verdad, está estadísticamente probado. Ahí en el libro de Zaffaroni y de Cristina Camaño y Verónica. Bueno, está ahí comprobado cómo fue eso, ¿verdad? Ahí aprendió las buenas prácticas. ¿Saben quién otro alumno brillante de esos cursos norteamericanos? El juez Sergio Moro. ¿Me suena? Sí. Sergio Moro es el bandido que condenó, condenó a Lula y además condenó con un criterio medieval. Dijo, no tengo pruebas de que estoy en que es culpable, pero tengo convicción. Así como decía Torquemada y tenía fuego afuera a la mujer porque era una bruja o al otro pobre Jordano Bruno, que no es cierto, que hablaba sobre los astros. Bueno, basta con la convicción. Ustedes fíjense en la monstruosidad jurídica de que no hacen falta pruebas, la convicción de que el tipo es culpable es suficiente para darle una sentencia que en principio era como de 11 años y pico, etcétera. ¿Y esto qué hace? Hace que prácticamente saque de la cancha política o del juego político alguno de los líderes políticos más importantes de América Latina. Correa hubiera ganado la elección caminando, pero no pudo presentarse. El lófer de Correa, Correa tiene en Bélgica, y lo hablé con él hace como tres o cuatro meses, creo que tiene 29 juicios en su contra en Bélgica, más juicios que los que tuvo Al Capone en toda su historia. Y lo que él decía es que cuenta con la solidaridad de los amigos abogados habrá en Europa y en Bélgica, pero lo que no cuenta es que la corte o los juzgados cobran las costas del juicio que son fabulosas. Entonces, prácticamente, Correa está ahí prácticamente arrinconado, ¿no es cierto?, sin posibilidades de zafar. Bueno, sabemos lo que pasó con Evo, sabemos cuál es la situación de Cristina, sabemos que todos saben también de que hoy se puede sobrecer, pero mañana se sacan la causa de acá abajo y empieza todo el proceso de vuelta. Y supongamos que esto igual, bueno, se puede llegar al gobierno. Miren lo que pasó con Sánchez Serén, en El Salvador, ¿verdad? Él es el presidente por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Yo pude entrevistarlo a Salvador, un tipo estupendo, un hombre escurtido en la guerra y que luego entró en el proceso democrático electoral, ganó la elección, fue presidente, me decía, no pude tomar una sola decisión sin que de inmediato interviniera al tribunal constitucional para pararme esa decisión. Y me puso, mirá, me dijo, mirá el ejemplo tan nimio que te voy a dar. En un momento determinado, la Secretaría del Ministerio de Transporte autorizó el cambio en el recorrido de una línea de colectivo urbana en la ciudad de San Salvador. ¿Pueden ustedes creer que el tribunal constitucional interfirió, vetó la decisión diciendo que esa modificación del recorrido era un atentado contra la propiedad privada de los dueños de los automotores y de los vehículos que hacían el recorrido? Y le pararon la decisión. Ese tipo no pudo gobernar. Era gobernante de un país que no tenía moneda, la moneda de San Salvador, desgraciadamente el dólar, ahora están con el Vircón, no sé cómo va a terminar, pero bueno, no tienen el dólar y encima con un tribunal constitucional que permanentemente vetó, prácticamente lo dejó amarrado de pies y manos a su hogar. Riesgo que puede correr Gabriel Boric en Chile porque allá existe una institución que es la Contraloría General de la República que históricamente fue una de las grandes trabas con las cuales tropezó el gobierno de San Salvador Allende. Se aprobaban las leyes, se lograba la mayoría, se reglamentaba la ley, después venía el Contralor y decía no, esto parece que no es incompatible con tal normativa, no solo constitucional, sino con tal código, etcétera, y generaba, digamos, una situación de prácticamente parálisis del gobierno. y acá tenemos un repertorio fenomenal. Yo no me quiero ascender mucho para que así sea cuanto más dinámico como una vuelta de preguntas y comentarios, pero por ejemplo, el caso Vicentín, acá, que es un verdadero escándalo, ha desaparecido por completo de la usina mediática, lo que yo llamo la cloaca mediática argentina, porque es una cloaca de lo peor que puede haber, ¿verdad? en ese cerdo río. Pero fíjense qué interesante, ¿qué pasó con eso? Bueno, yo le he preguntado a veces en la calle a mucha gente, amigos, incluso amigos politizados, militantes, ¿no? Y dice, bueno, el caso ya se postergó, se cerró el expediente, digo, ¿se habrá cerrado? Sí, sí, seguro, ¿sabes? Pero no, no está cerrado, está abierto y caminando. ¿Saben dónde está abierto? En el distrito sur de Manhattan, que es el, 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 a ver, la corte que atiende delitos penales económicos más importantes de Estados Unidos, distrito sur de Manhattan, que está ubicado exactamente donde está Wall Street, ¿no es cierto? Bueno, ahí están ventilando el caso Vicentín para eterno deshonor de los malos jueces y fiscales de la Argentina que no tomaron el caso, que no hicieron lo que tenían que hacer, y lo está viendo ahí uno que heredó el cargo que tenía, ustedes recordarán, al nombre del juez Griesa, que nos hizo pagar la plata esa con los fondos buitres, sin vergüenza, era este personaje, pero bueno, ahí hay un juez ahora que está viendo el caso Vicentín. Acusaciones tremendas en contra de Vicentín. Desde lavado de dinero lavado de dinero estafas reiteradas y una tercera causa vaciamiento de la empresa, claro, y en donde hacen una defensa de los productores argentinos estafados por estos delincuentes de Vicentín y de los proveedores extranjeros también. Entonces, fíjense ustedes cómo es la cosa, ¿no es cierto? Acá, prácticamente, la causa está cerrada, los medios no informan nada, se está ventilando nada menos que en el juzgado más importante de los Estados Unidos de América que atiende delitos penales económicos. Bueno, este es para que vean la gravedad de la complicidad, ¿no es cierto? Entre el poder judicial, jueces corruptos y el sistema de medios. Nosotros, hablando del sistema de medios, recordarán que la ley de medios prácticamente se paralizó con un amparo que se hizo ante un juez en no sé qué pequeña ciudad o ciudad mediana de la provincia de Buenos Aires y en el mamarracho jurídico nacional. Con eso se paró una ley que había sido objeto de cinco años de discusión y había sido aprobada y creo que si no fue por unanimidad por la gran mayoría eran más cámaras del Congreso. Lo cual habla de que realmente tenemos que hacer esas reformas judiciales en serio. ¿Derogado por un decreto? ¿Cómo? ¿Derogado además por un decreto? Bueno, pero en el país donde poder designar un juez en la Corte Suprema por decreto eso es pescata minuta como decían los antiguos. Tienes razón, gracias por hacerme el programa. Bueno, y bueno, quería decir algo más pero estoy emborrachándome en mi palabrerío, pero creo que no, el punto de cierre. Alejandra nos pregunta, nos dice, hay esperanza, hay esperanza de que esto cambie, creo que hay jueces probos, hay fiscales probos, hay abogados que están trabajando y trabajan seriamente, ¿no es cierto?, para realmente reformar esto. Pero, ella hizo una apelación al activismo y es fundamental. si la sociedad no se moviliza pasivamente, ese sistema no va a ser modificado ni en mil años. Digo, para dar una imagen más optimista. Ni en mil años, por ahí, en dos mil años, pero en mil años no. Ahora, ¿y esto qué significa? Yo creo que lo que habría que hacer es un poco imitar lo que pasó, por ejemplo, en Egipto, que se puso fin a una de las dictaduras más brutales que había en el Medio Oriente, la de Hosni Mubarak. ¿Cómo fue que cayó el régimen de Mubarak? Cayó simplemente porque durante dos meses, dos meses y medio, había medio millón de personas, tres cuartos de millones de personas, todos los días dentro de la plaza central del Caigo. Entonces, yo digo, si nosotros logran tener una capacidad de convocatoria para mantener, ojo, manifestaciones pacíficas, porque si entramos en la provocación del otro día que empezamos de la piedra y estamos perdidos, ¿verdad? Hay que ser en ese sentido gandiano, por Mahatma Gandhi, es decir, ahí, si nosotros podemos, por ejemplo, tener cien mil personas todos los días, permanentemente en Comodoro, sentados ahí, con carteles que digan que queremos justicia, basta de vitralidades, basta de jueces corruptos, y los podemos mantener dentro de un mes, dos meses, y otros tanto en la plaza Lavalle, y un pequeño destacamento enfrente de la casa de cada uno de los cuatro supremos, digamos, 50 mil personas que estén ahí, con carteles diciendo corruptos, haga justicia, sin ninguna violencia, etcétera, ahí sí se va a producir la reforma del pueblo policial, si no, no tenemos chance, esa es la verdad, tenemos que hacer eso, tener esa capacidad de convocatoria, liderazgo que se jueguen seriamente por esta reforma judicial, porque además, como decía Alejandra, la reforma judicial no está solo para proteger la carrera de unos funcionarios políticos progresistas de izquierda, es para todos nosotros, que estamos todos, ¿verdad?, en libertad condicional, no sé si fuiste vos o Raúl Zaparoni que dijo, estamos todos acá en libertad condicional, ojo, acá viene un juez cualquiera, de repente, pasan de las vías de la intimidación telefónica, por ejemplo, este aparato con la joya, cuando ustedes giran a llamarse y van a encontrar cualquier cantidad de voces respondiendo, de repente, una de esas soy yo, pero estos son los tipos que están ahí hurgando, viendo quién me llama y quién no me llama, pero el paso siguiente puede ser de que haga una acusación por apología del delito, apología de la violencia y de repente me pongan una preventiva para que no me vayan a escapar a jugar un torneo de Vich a Italia o a Suiza, ¿se da cuenta? Entonces, esta guerra judicial va en contra no solo de esos líderes, de esos movimientos, de esos gobiernos, también sobre cada una y cada uno de nosotros. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, agradecerles muchísimo a Tillo y a Alejandra porque este panorama tan importante que nos brindaron, este análisis tan necesario sobre qué significa esta guerra judicial en nuestra América Latina con esta coordinación que decía Alejandra tan estratégica con el imperialismo, en este caso nuestro país con la embajada Yankee, los medios de comunicación, como bien mencionaba también a Tillo, es un dato muy importante siempre a tener en cuenta. Y bueno, la idea es poder, como bien decíamos, de poder romper un poquito la instancia de charla de este lado, sino también poder abrir el debate, las preguntas. Así que bueno, quien quiera preguntar algo, sí. Sí, sí. Bueno, voy a estar, yo me salgo con un motivo, he tenido el gusto de tener al profesor Borona ya en el Marcelo C, hace algo más largo. Cuando eso... Gracias.